hola qué tal bienvenidos de nuevo aquí a desconocidos del arte hoy también día 1 de mayo nació una mujer artista que también yo creo que hay que dar la visibilidad más que nada porque es una mujer que tenía ciertas discapacidades y ello no le impidieron convertirse pues en un artista que como os digo un auténtico referente en este caso en el campo de la escultura y que nació un día como hoy un primero de mayo así que si os interesa saber de quién os voy a hablar sentaros un ratito conmigo os podéis tomar un cafetito o un té o lo que os apetezca y os cuento un poquito sobre la vida de esta mujer que a lo mejor algunos la conocéis se llama judith scott os interesa pues venga arrancamos bueno pues como os digo hoy primero de mayo día 1 de mayo nació un día como hoy en el año 1943 esta mujer llamada judith scott en los eeuu en la ciudad de cincinnati y como curiosidad que como curiosidad que sepáis que tenía una hermana gemela eso le ayudó muchísimo en todas las diferentes situaciones de su vida y fueron la verdad que un auténtico equipo a lo largo de toda pues eso la vida de nuestra artista eso la verdad es que es muy de agradecer como os digo nació con síndrome de down pero eso no le ha impedido el desarrollarse como artista siendo una de las escultoras más reconocidas dentro del movimiento del arte marginal y arte abstracto que es donde ella se la podemos incluir no fue además una niña que de pequeña sufrió la fiebre escarlata y esto también la impidió y la hizo sufrir sordera o sea imaginaros toda la serie de discapacidades que tenía esta niña de pequeña lo mal que lo tuvo que pasar el empuje no de estas personas no que siempre también muchas veces nos quejamos el resto de cosas y ver este tipo de personas que han tenido a lo mejor una infancia y una vida mucho más complicada y como aún así no les ha impedido el buscar sus sueños en este caso no no está en nuestro caso nuestra artista de hoy judith quería ser artista le gustaba mucho el tema del arte de buscar pues objetos y construir y crear sus propias esculturas y ni la sordera ni el síndrome de down la impidieron para nada continuar con la lucha y conseguir su sueño no nada la detuvo como os digo junto a su hermana formó un gran equipo y sí que es cierto que también es que sus padres las trataron a las dos por igual en ningún momento los padres quisieron tener algún tipo de atención más especial con ella sabían que era pues un poquito más lenta a la hora a lo mejor de hacer las cosas o de aprender pero para nada la quisieron poner por debajo de su hermana las dos eran sus hijas y eso yo creo que también influyó de manera muy positiva en que nuestra artista no se rindiera y consiguiera pues eso luchar por su sueño de ser artista de ser escultora y de crear sus obras de arte sus dones como os digo creativos y su manera singular de enfocar a la hora de escoger los elementos para la creación hacen de su trabajo que sea realmente algo único e irrepetible como os digo siempre os invito a que busquéis libros información a través de plataformas como es internet en bibliotecas librerías yo aún así siempre sabéis que os suelo recomendar algún libro del artista los que me seguís por instagram sabéis que siempre en las stories tengo una carpeta de destacados y os voy dejando libros de todas estas mujeres artistas de las que os hablo para que si queréis profundizar sobre ellas pues lo podáis echar un ojo los de youtube ya me estáis siguiendo por instagram para ver todos estos libros que no os perdáis pero bueno a lo que iba que sus dones eran realmente fascinantes y su trabajo era realmente curioso no elegía ya misma sus propios materiales y creaba obras pues pues eso muy muy interesantes por ejemplo a lo mejor cogía hilos de diferentes colores y los iba uniendo e iba creando así pues realmente esculturas muy muy curiosas llegó a trabajar durante 18 años llegando a realizar durante todo este tiempo más de 200 esculturas algunas se pueden parecer por ejemplo a los totem vale para que tengáis una idea un poco de las esculturas que hacía otras podían parecer figuras humanas pero también muy abstracto vale tenerlo todo eso siempre muy presente que el arte y el movimiento aparte de ser marginal por eso porque utiliza medios que ya elementos que encuentra por la calle o objetos caseros para crear sus esculturas que sepáis también que se mueve dentro del movimiento abstracto vale que sus obras son abstractas para que lo tengáis en cuenta también pero como os digo ha realizado importantes trabajos y pues eso es muy muy destacado su trabajo será en el año 1999 cuando realice su primera exposición a nivel internacional es el momento digamos en el que da un pistoletazo de salida a su carrera se la empieza a conocer a nivel mundial y ya a partir de ahí toda la obra de judith scott empieza a tener una relevancia y una potencia y una fuerza y una pues eso visibilidad bastante importante aunque aún así estoy segura que muchos de vosotros no la conocíais pero ahora gracias a mí ya la vais a conocer bueno qué más os cuento sobre judith bueno pues que sus obras se encuentran en diferentes museos no sólo en eeuu también en diferentes países de europa en dublín en parís en praga en muchísimas instituciones a lo largo de pues eso del mundo podemos ver la obra de judith scott y realmente creo que es muy muy interesante para los que os gusta el cine también en el año 2006 se hizo una película sobre su vida y también la podéis echar un vistazo por internet o buscar igual en plataformas y pues para que sepáis que eso que hay un documental sobre la vida de judith scott que os puede parecer también muy interesante si queréis conocer un poquito más sobre esta artista y poco más yo creo que bueno comentaros que falleció con 62 años realmente mayor recordar nuevamente que las personas con síndrome de down suelen tener una vida un poquito más corta y en este caso judith scott pues falleció con 62 años un 15 de marzo del año 2005 pero que sigue siendo todo un ejemplo de lucha de superación y que es otra mujer a la que había que darle la visibilidad que como siempre digo desde aquí merece y en este caso con mayor motivo un 1 de mayo empezar el mes y arrancarlo con una mujer con tanta fuerza y con tanta serenidad a la hora de no rendirse y lograr su sueño que era la de ser artista y ser una grandísima escultora así que nada más lo vamos a dejar aquí nuevamente y nos vemos muy pronto con otro vídeo chao bueno chavos